Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 el día de hoy les voy a traer una información que se estaba esperando, se estaba manejando han habido rumores y rumores que según el subsecretario del departamento del tesoro dice que son creíbles, si señoras y señores quédate al final para explicarte todo esto porque esto implica un revés impresionante para los venezolanos resulta que Marshall Billingsher, quien fue subsecretario del departamento del tesoro de la Casa Blanca dice, escribió en su cuenta de Twitter, que Washington podría reconocer el supuesto papel de diplomático del empresario Colombo venezolano, escuche eso Washington, lo repito, podría aceptar, reconocer el papel de diplomático al empresario Colombo venezolano, al testaferro de Nicolás Maduro de esa manera sabotearían el caso judicial en su contra manifestó que tomó años construir la acusación asegurar el arresto y luego la extradición de quien él califica como un criminal el ex subsecretario de financiamiento del terrorismo del departamento del tesoro de los Estados Unidos Marshall S. Billingsher advirtió el día de ayer, viernes 15 de julio de 2022 que el gobierno de Joe Biden estaría tomando medidas a favor de liberar en los próximos días a Alex Saab ¿Cómo les parece? Él dijo lo siguiente, circulan rumores creíbles de que la Casa Blanca quiere cambiar a Alex Saab a Venezuela así lo escribió en su cuenta de Twitter Billingsher indicó que Washington podría reconocer de un momento a otro el estatus de diplomático de Alex Saab y de esta manera poder sabotear el caso judicial en su contra tomó años construir el paquete de sanciones y la acusación asegurar el arresto y luego la extradición Saab fue uno de los principales embolsadores de Maduro lo que es peor hizo su dinero lucrándose con la hambruna del pueblo venezolano saqueando el programa CLAP bajo ninguna circunstancia se debe liberar a este criminal lo dice en su cuenta de Twitter el caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo venezolano Alex Saab el testaferro de Nicolás Maduro se retrasa ante la demora de unos documentos oficiales de agencias federales en Estados Unidos y en medio de la desconfianza de la defensa de no poder tener acceso a algunos de ellos sobre lo que tiene que ver con la inmunidad diplomática en la supuesta inmunidad diplomática en una audiencia celebrada este viernes en Miami con la presencia de Alex Saab las fechas del proceso se volvieron a posponer la próxima audiencia del estatus de si es o no es fue programada por el juez Robert N. Scholar para el próximo 26 de agosto con un informe beige esposado con la melena recogida Alex Saab escuchó las consideraciones de la fiscalía y de la defensa haciendo uso de una intérprete ambas partes estuvieron de acuerdo con el nuevo cronograma debido a la cantidad de documentos involucrados no solo de agencias federales de Estados Unidos sino de los países en cuestión Colombia, Venezuela, Cabo Verde este último el país donde lo extraditaron en octubre del 2021 la fiscalía agregó que es normal la demora de la entrega de los documentos oficiales debido a las revisiones y además que algunos de estos documentos son de carácter clasificado señores y señores esto es grave esto es grave porque aquí si se demostraría que no hay independencia de poderes en los Estados Unidos si se le da la orden al juez Robert Scholar de declarar a este personaje como embajador plenipotenciario y que tiene inmunidad diplomática esa sería una injerencia directa de los acuerdos Biden-Maduro ¿para qué? y no solamente es esto sino una violación del derecho internacional porque cualquier jurista cualquier estudioso de las leyes sabe muy bien que Alex Saab no puede ser considerado diplomático por varias razones una de ellas porque el estatus de diplomático se le dio cuando ya estaba preso una persona no puede ser liberada otorgándose el cargo de diplomático segundo una persona solo es diplomático y cuenta con inmunidad diplomática en el país en el que fue asignado y eso habiendo sido previamente reconocida las credenciales por parte del gobierno que lo va a recibir porque si este no recibe las credenciales el presidente emisor lo puede nombrar embajador pero si si el que lo recibe no lo acepta no hay inmunidad diplomática otra cosa nunca en la historia un embajador que haya sido acusado un embajador que haya estado preso y que haya sido acusado de un delito puede ser liberado simplemente porque otro país muestre documentos donde diga yo lo nombré como embajador recordemos que a él lo nombran embajador después de que la asamblea nacional del 2015 deja su efecto y se monta la nueva asamblea nacional de maduro quien lo nombre es la asamblea nacional de maduro ¿por qué? porque quería liberarlo ya él estaba arrestado tenía meses preso y la nueva asamblea nacional dice vamos a nombrarlo embajador para poderlo liberar la pregunta aquí es que se está escondiendo detrás que va a obtener Biden a cambio porque hasta el momento Nicolás Maduro no ha cumplido nada Biden sacó de las sanciones al sobrino de Cilia Flores con el propósito de que se sentaran a negociar en la mesa de México y sin embargo Maduro ha exigido otras cosas más para poderse sentar en la mesa de México una de esas exigencias fue nada más y nada menos que ya no iba a ser el mediador el país que estaba mediando sino que querían que fuera el país de la R sacar a Noruega y colocar al país de la R como mediador sabiendo que el país de la R favorece y tapa todo lo que hace Nicolás Maduro dime qué piensas tú acerca de esto si realmente este personaje logra conseguir que se dé la libertad de darle sab de la noche a la mañana qué significa esto para los ciudadanos de Estados Unidos sabiendo que su presidente hace con las leyes de Estados Unidos lo que está haciendo Nicolás Maduro y todos los izquierdistas en el mundo déjamelo en la caja de comentarios porque me gustaría saber esto señores y señores para mí es grave y es preocupante y no son rumores de pasillo como lo dijo el exfuncionario del departamento del tesoro esto es creíble porque lo están hablando dentro de la Casa Blanca un abrazo ropecostillas dedito arriba comparte esta noticia para que todo el mundo se entere lo que están planificando en la Casa Blanca para liberar a Al-Esa la Casa Blanca